Ahora, vamos a estar al Palacio de Gobierno, donde a esta hora la vocera hace un punto de prensa. Donde hemos insistido que están las preocupaciones más relevantes de los chilenos, salud, pensiones, ingresos mínimos, para que contengamos las alzas de las tarifas, para que podamos avanzar en mochilas que cargan los ciudadanos, como es el CAE, este crédito que lamentablemente ha asfixiado a muchas familias. En ese entendido, nosotros acogemos como Gobierno la preocupación de nuestros partidos políticos de poder avanzar rápido, firme y contundentemente en esa agenda social que es prioritaria para el Gobierno. Y por lo tanto agradecemos la preocupación, el entusiasmo y el compromiso que hemos visto en todos y cada uno de los partidos de Chile Vamos. Hola Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle en tema constitucional. Ustedes ayer como Gobierno en algunos programas de televisión marcaron la postura de que estaban por una nueva constitución, pero hay partidos de Chile Vamos que van a promocionar, por ejemplo, la UDI, el tema del no, la campaña del no, como le dicen. La senadora Van Rieselbergue hablaba de presidencia. ¿Ustedes como Gobierno van a hacer caso a esos llamados? ¿Van a tomar presidencia o van a hacer una postura clara por el sí? El Gobierno lo que ha dicho es que ha permitido un acuerdo en materia constitucional que permite, si la gente así lo determina, avanzar hacia una nueva constitución. Pero es la gente en el plebiscito quien va a tomar la decisión de si ese es el camino que quiere para nuestro país. Y en ese contexto, cualquiera de las dos posturas es completamente legítima. Y el Gobierno, insistimos, lo que impulsa es un acuerdo constitucional para que sea la gente la que definitivamente decida. ¿Cómo está, Ministra? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quería consultarle a un mes ya de toda esta crisis que se ha dado, ¿cuál para ustedes son los principales avances dentro de la agenda de gobierno? ¿Y qué pasa también? ¿Por qué se llegó también, por ejemplo, a una nueva constitución? ¿Se escuchó o no a la ciudadana? Bueno, estas semanas han sido semanas de escuchar a los ciudadanos. Todos los avances tienen que ver con esa enorme cantidad de chilenos y chilenas que se manifestaron pacíficamente y que remecieron corazones. Nos remecieron a nosotros como gobierno, remecieron al Congreso Nacional, remecieron a las organizaciones civiles y nos permitieron darnos cuenta que teníamos que avanzar más rápidamente en lo que el Presidente ha planteado. ¿Qué planteó? Un acuerdo por la paz, porque es necesario avanzar en materia de orden y seguridad para que efectivamente nuestros chilenos tengan la libertad de poder hacer la vida que quieren, para que podamos avanzar en un acuerdo en materia constitucional y una vez más sean los chilenos los que determinen hacia dónde vamos a avanzar en esta materia en un plebiscito en abril próximo y en una agenda de justicia social. En esa agenda de justicia social, qué duda cabe que hay un impulso mucho más fuerte de poder llegar a acuerdos y de consensos. Miren cómo hemos llegado ya en acuerdos en materia tributaria para tener más ingresos. Hoy día que tenemos grandes dificultades en materia económica, pero que estamos convencidos que trabajando todos juntos vamos a mejorar las condiciones. Estamos avanzando fuertemente para llegar a un acuerdo previsional y no solamente en pensión básica solidaria, como se llegó a acuerdo con los senadores y diputados de oposición y de gobierno, sino que también en ver qué pasa con el pilar contributivo. Tenemos que avanzar también en la agenda social en materia de salud, en materia de seguro catastrófico, en materia de medicamentos, que tanto le duele a las personas cuando no pueden acceder a comprar un medicamento y lamentablemente está en riesgo la vida de algún familiar o de uno mismo. Tenemos que avanzar en ese ingreso mínimo, garantizado, que permita ir cerrando las brechas, que permita ir permitiéndole a las personas tener una mejor calidad de vida. Sabemos que todos estos cambios de la agenda social probablemente no son lo que se necesita para al final, sino que tenemos que hacer una carta GAN real, tenemos que hacer una hoja de ruta, como dice el Ministro Briones, que nos permita llegar a satisfacer esas necesidades tan anheladas por los chilenos durante tantos años, como tenemos que ser responsables, porque la gente lo que menos quiere es que a uno finalmente le falte la verdad. La gente lo que menos quiere es que le prometamos cosas que no les podemos cumplir, es que el Ministro Briones, en trabajo obviamente con el Presidente, estamos comandando en la agenda social una hoja de ruta para poder llegar en algún momento a satisfacer las necesidades y los anhelos de los chilenos en materia de agenda social. Ministra, ¿cómo está? Preguntarle precisamente ya un mes de esta crisis social, uno de los temas que sigue pendiente y que sigue pidiendo la ciudadanía es la condena total a temas de derechos humanos. Bueno, hubo una última muerte el día viernes y se pide precisamente la salida de Mario Rosas de Carabineros. ¿Es bueno ya empezar a transparentar, a generar nuevas caras también en la institución de Carabineros, también en fuerzas especiales? Quiero decirles que nosotros estamos muy agradecidos del trabajo de la inmensa mayoría de los carabineros y carabineras a lo largo de Chile que han salido a cuidar chilenos en circunstancias muy difíciles, en circunstancias muy adversas, donde ha habido un nivel de violencia que no habíamos visto nunca en democracia. En ese contexto muy complejo le agradecemos enormemente el trabajo a los carabineros y a las carabineras. Pero también, con la misma fuerza, y el mismo Presidente lo dijo, por supuesto que no se toleran los abusos, los excesos, las salidas de protocolo, y en ese sentido, nuestros tribunales de justicia, nuestra institucionalidad en materia de derechos humanos, el INDH, la Defensoría de la Niñez, están actuando con firmeza y con premura, y esperamos que se investigue rápidamente, ahí pedirle ayuda a la Fiscalía, para que estos procesos sean rápidos, para que podamos tener certeza de qué pasó, quién es el responsable y qué sanción debe tener, porque así como defendemos con fuerza a los carabineros que trabajan por todos los chilenos y las chilenas, también sabemos que aquellos que se salen de la línea que corresponde en la protección irrestricta en materia de derechos humanos que tiene el Gobierno como compromiso, por supuesto que tienen que tener sanción. Ministra, buenas tardes. También defienden con fuerza la gestión que ha tenido hasta ahora a Mayo Rosas, porque son varios los sectores que están pidiendo la renuncia del General Director de Carabineros. El General Director de Carabineros, como ustedes lo pueden ver, tiene la confianza del Presidente de la República, y nosotros aspiramos, obviamente, a que nuestros carabineros y nuestras carabineras mantengan el compromiso restricto en materia de derechos humanos que mantiene el Gobierno y que ha sido la instrucción desde el día uno. El Presidente lo dijo ayer, no hay tolerancia para abusos, para excesos, para delitos, para salirse del protocolo, pero también agradecemos a los carabineros y carabineras que lo han dejado todo en la calle, en circunstancias extremadamente adversas y que han salido a cuidar chilenos y chilenas. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Preguntarle respecto a lo que acaba de pasar en este comité político. Lo primero, y en manera bien transparente, efectivamente fue tenso, como nos transmitieron algunos de los integrantes. Y segundo, con respecto al acuerdo que usted dice de pensiones, y ojalá lo más concreto, porque la gente hoy día quiere saber, cuál es la gradualidad que está plantando el Gobierno, cinco años, por ejemplo, y este porcentaje, es entre el 30 y el 50%, es lo que está esperando la gente finalmente. ¿Cuál va a ser la postura del Gobierno en eso? Tuvimos un comité político muy intenso. No tenso. Muy intenso. Tuvimos un comité político muy intenso, donde cada uno de los partidos manifestó con fuerza sus convicciones. Yo creo que eso es lo más importante y lo más destacable de cuando uno tiene una posibilidad de plantear cara a cara qué es lo que piensa cada uno de los partidos que conforman la coalición de gobierno. De eso se trata, que seamos capaces de dialogar y poner nuestros puntos sobre la mesa. En ese entendido, podemos conversar, podemos avanzar y finalmente sacar un discurso común, que es lo que ustedes vieron al final de este comité político. En ese entendido, uno de los temas más relevantes, y así lo dijo el Gobierno y el Presidente ayer, es avanzar a un acuerdo en materia de pensiones. A nosotros nos interesa ir gradualmente y de forma responsable acercándonos al aumento del 50% de las pensiones. ¿Por qué? Porque eso obviamente ayuda a superar la línea de la pobreza y hace un cambio significativo en la mejora de las personas más vulnerables que lo requieren. Pero también es cierto que no podemos hacer promesas que no podemos cumplir, porque eso sería una desilusión muy grande. Sobre el mecanismo y el tiempo, el Ministro Briones está trabajando con los parlamentarios de Chilevamo y de oposición, y también con la Ministra Saldívar, para que podamos llegar, ojalá, prontamente a un acuerdo real, factible. Lo que nos interesa es que, ojalá, en los próximos días podamos tener una respuesta concreta de cuál es esa hoja de ruta, cuánto es el porcentaje que podemos aumentar, en qué tiempo y cuándo vamos a llegar a ese anhelado 50%, que es lo que nosotros como gobierno queremos llegar. ¿Pero para el gobierno 5 años es prudente? Nosotros hoy día no tenemos una definición de tiempo final. Estamos analizando todas las posturas y lo que nos interesa es llegar a ese 50% que supera la línea de la pobreza, que es solicitado de forma transversal, lo antes posible que nos permita la responsabilidad fiscal. Pero también es cierto, y en esto un llamado a la responsabilidad. Solamente el Ejecutivo tiene la atribución en materia de gasto fiscal. Nosotros entendemos que hay parlamentarios que quieren poder llegar a mejorar la calidad de la vida de la gente y aumentar las pensiones básicas solidarias. Pero para hacer eso, hay que hacerlo dentro de la institucionalidad y de la negociación, y no presentando indicaciones que todos sabemos que no son potestad del Parlamento. Cuidemos el Congreso Nacional, cuidemos las instituciones y solamente hagamos lo que podemos hacer. El resto es diálogo, el resto es negociación, y para eso el gobierno claramente quiere invitar a los parlamentarios a respetar la Constitución. Ministra, buenas tardes. Quería que me señalara qué le parece que Walmart acusa al Estado de incumplir el deber de garantizar el orden público y la seguridad en su establecimiento. Yo quiero decir que nosotros trabajamos desde el día uno, no solamente con esa empresa, sino que con todas las empresas y sobre todo con los pequeños y medianos empresarios para garantizar el orden público y la seguridad. Y en ese entendido también sabemos que al parecer esa empresa ha emitido otro comunicado donde dice que quiere que podamos seguir trabajando en conjunto para garantizar el orden y la seguridad de nuestras regiones. Nosotros como gobierno siempre vamos a estar disponibles para trabajar con todos aquellos que lo requieran y todo lo que sea. Iniciativas en materia de recursos judiciales, cada uno lo puede realizar porque para eso estamos en un Estado de Derecho. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es el momento de volver al voto obligatorio? Se le pregunto a propósito de que esta es una discusión que incipientemente está avanzando en el Congreso. Como hoy día estamos en materia de debate, obviamente sin lugar a duda el tema de si nos mantenemos en el voto voluntario o en el voto obligatorio va a ser un tema que va a estar sobre la mesa. El Parlamento y el Congreso Nacional ha hecho esfuerzos importantes en materia de diálogo. Sabemos que ahora viene una comisión técnica que va a debatir de muchos temas específicos de lo que fue el acuerdo en materia constitucional y probablemente ahí también se va a debatir este tema. Lo que el gobierno sí ha planteado es que si la hoja de ruta termina en una nueva constitución y termina en un documento que esté validado por la amplia mayoría, eso debe ser ratificado por todos los chilenos y el plebiscito de salida debe tener un voto obligatorio. No hay postura del gobierno oficial hasta que haya un acuerdo en esta comisión técnica, eso es lo que me está diciendo. Efectivamente, nosotros creemos que hay una discusión que comandan los partidos, que comanda el Congreso Nacional donde se van a definir muchos temas que hoy día no están tan claros y creemos que está bien que esté erradicado ahí. El gobierno por supuesto que va a conversar, va a dialogar, pero creemos que ahí está el espacio donde se puedan ir generando los acuerdos, incluida la pregunta que usted me hace. Ministra, sobre la primera querella presentada por el gobierno por lo que se conoce como el que va y la pasa, ¿por qué se presenta en este caso y qué es lo que se busca también con esta acción judicial? Nosotros como gobierno hemos presentado muchas querellas en materia de protección de los ciudadanos y en ese sentido hay muchas querellas presentadas por ley de seguridad interior del Estado con nombre y apellido, no contra quienes resulten responsables. Hemos presentado también muchas querellas por diferentes tipos de delitos y en el caso del que va y la pasa, por supuesto que lo que nos interesa es que vayamos disminuyendo eventos en los cuales haya agresión sobre los ciudadanos, donde se les impida el paso libremente, porque ahí también hay un derecho constitucional relevante que cuidar y donde obviamente evitemos que se generen situaciones de conflicto, de pelea y de violencia. Pero nos interesa que quede claro que no es solamente en este tipo de actos sino que en todo tipo de delitos que atenten contra las personas que quieren vivir en paz. Bien, ahí parte de las declaraciones de la vocera de gobierno Carla Rubilar haciendo al inicio una suerte de balanza, esto a un mes de que comenzara este estallido social, también refiriéndose a la agenda social considerando que es necesario definir una hoja de ruta y también reafirmando esta idea de la gradualidad en las pensiones pero sin fijar un plazo definido.